¿Su opinión sobre estas denuncias penales que hacen en contra del dirigente estatal del PRI? ¿Qué imagen le dejan al partido? Sobre todo con la visita del líder nacional, enfocándole a ese punto. Yo he hablado mucho sobre el tema del partido en estos meses. Ahora nos ha pedido el presidente Ochoa Unidad, nos ha pedido que trabajemos por el partido. La verdad es que el tema del Comité Interestatal, pues yo he sido muy crítico y lo seguiré siendo, de que la multa es algo que tiene que revisarse. Ha llevado una crisis financiera al partido. Es algo que tenemos que analizar, ¿por qué se dio esa multa? ¿Por qué ascendió a 8 millones de pesos? Es muy alta para un comité directivo estatal. Eso no abona al trabajo de partido. El tema de las denuncias penales también he sido yo claro, de que si nuestro dirigente o la dirigencia tiene tres denuncias, pues eso perjudica la buena marcha del partido, porque es obvio que vamos a estar en manos de la Procuraduría. No tengo pruebas, pero siento que hay algún temor de proceder, porque pueden avanzar esas... ¿Podría esto me mermar la...? ¿Se puede hacer esto tomando en cuenta que Santiago García no ha logrado lograr esa fusión entre los grupos priistas? Bueno, nosotros siempre vamos a cerrar filas a la institución. Si el dirigente estatal no ha sabido tender la mano a diferentes corrientes, pues nosotros tendríamos que responder, porque nosotros pedimos que se nos dé nuestro lugar, que se nos dé nuestros espacios y que haya cancha pareja a las diferentes corrientes que quedan en el partido. ¿Cuál fue su propuesta de que se realicen cambios en la dirigencia estatal? ¿Qué le ha dicho...? No, no fue un tema que se haya abordado ahorita en esta reunión. Este fue un tema de acercamiento, de recepción al dirigente nacional del PRI. Yo estoy muy cierto que los resultados del 2015 fueron desastrosos para el partido el 15. Estoy muy cierto de que, lo dije ahorita en esta reunión, aunque hubo representantes de la CNOP, no estuvo la CTM. Eso es grave para los tres sectores del partido. Entendemos que hubo un representante de la CNOP, pero entendemos que también en los espacios en el 2015 no hubo un equilibrio entre los tres sectores del partido para que todos tuvieran la oportunidad de acceder a cargos de elección popular. Yo pienso que el esfuerzo del presidente Enrique Ochoa es muy grande. Es un hombre que quiere unificar. Pero la unidad, como lo dijo él, no se puede imponer. Las acciones que debe tener un dirigente estatal es para unir, es para lograr que las diferentes corrientes del partido, por ejemplo, las que yo encabezo a nivel estatal, pues que no se le cierren las puertas, que haya cancha pareja y no porque no pertenecemos a su corriente política, pues se nos pongan trabas a nuestro trabajo político. ¿Esta situación en el Comité Estatal ha debilitado al partido ahora que estamos a menos de dos años de las elecciones del 2018? Bueno, yo ayer comentaba en Idaquato que el PRI de Guanajuato no está en su mejor momento. Digo, venir yo aquí o declarar que el PRI está bien, pues el PRI de Guanajuato no está bien, porque hay división, porque hay diferencias, porque hay enconos, porque la verdad es que un dirigente estatal debe buscar la unidad. Y bueno, pues ya que estamos metidos en la historia, todo esto se da desde que el dirigente estatal toma protesta como dirigente del partido, y bueno, pues empieza nada más a trabajar con la corriente a la que él pertenece. Ustedes veron cómo hubo la repartición de posiciones plurinominales solo para una corriente política sin convocar a la comisión político permanente. Y como un caso gravísimo de que yo estoy seguro no se ve en ninguna otra parte del país, es que, por ejemplo, la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, un pilar fundamental del partido en los estados y a nivel nacional, no tenga un solo regidor en el estado. Hoy no estuvo el dirigente de la CTM, seguramente... ¿Quién más no estuvo? ¿Y por qué razones? Bueno, no, no sé. ¿Qué opinión le merece la ausencia de Bárbara Botello? No sé por qué razón no haya venido la expresidenta municipal, tampoco sé por qué no habrá venido el dirigente de la CTM. ¿Puede estar relacionado con esta debilidad que tiene la dimensión del partido? No quisiera yo especular porque no tengo la información.